Ingredientes para un fondo oscuro Tenemos carne de res, el hueso de res, papas, cebolla perla, apio, perejil y romero Procedemos a lavar nuestra carne y nuestro hueso de res Continuamente cortamos la carne y el hueso a medida que sea correcta Lo salteamos un poco, lo sellamos Picamos nuestra zanahoria después de ya haberla lavado Al igual que amarrar el perejil, el apio y el romero Cortamos la cebolla La técnica que se va a utilizar es mirampuá Procedemos a la carne que ya está sellada, colocarle en el agua Una vez que tenemos nuestra carne sellada, procedemos a ponerle en una olla con agua Seguido colocamos también nuestra zanahoria La cebolla Y agregamos un poco de carne también que teníamos en pedacitos que no era el hueso Con la zanahoria y la cebolla un poco sellada Colocamos el apio, el romero y el perejil amarrados Como adicional, cuando ya vemos que la carne y el resto de ingredientes está listo Para darle un mejor sabor le vamos a agregar papas Esperamos a que esto termine de cocinar Estén bien cocinaditas las papas y nuestro fondo está listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video